Los últimos escándalos económicos del rey Juan Carlos han salpicado también a su familia. Después de que el monarca haya pagado casi 700.000 euros a Hacienda para regularizar su situación fiscal, evitar problemas legales y allanar su regreso a España por Navidad, han sido sus hijas y sus nietos quienes podrían verse afectados. Y es que, según asegura el portal Vanitatis, la infanta Elena, la infanta Cristina y los hijos de ambas podrían verse obligados a regularizar los fondos económicos que recibieron del emérito a través de tarjetas Black que emplearon para pagar sus compras en el corte inglés, sus desplazamientos en VTC e incluso clases particulares de piano en el caso de Victoria Federica y Froilán. Urdangarín Una información que hemos podido preguntar a Iñaki Urdangarín a su llegada al hogar Don Orión para continuar, como cada viernes, con su labor de voluntariado. Muy discreto, o quizás porque desconoce la noticia, el ex-duque de Palma guarda silencio y, sin perder la calma, evita pronunciarse sobre la posible regularización económica que se verían obligados a hacer su mujer, Doña Cristina, y sus cuatro hijos, Juan, Pablo, Miguel e Irene, para evitar posibles problemas con la hacienda pública a causa de los fondos económicos procedentes del extranjero y recibidos de manos de Don Juan Carlos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!